¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados. Hoy vuelvo con una nueva reseña de Chuz Tulu, ya sabéis, esta colección de librojuegos que fue publicada hace ya un tiempo de librojuegos, al más puro estilo Elige tu propia aventura, pero ambientados en esta obra lobekrafiana, que salió publicada bajo el sello editorial de Chuz Tulu, que es el mismo nombre que recibe esta colección. Pues bien, ya sabéis que hemos estado viendo los libros anteriores, todas las novelas principales, las historias, estos relatos principales de Lovecraft, y hoy venimos a ver el último de esta colección, de esta saga que denominó la editorial como Chuz Tulu 1, la primera saga. Ya sabéis que luego hicieron otra nueva campaña de mecenazgo para hacer la Chuz Tulu 2, esta siguiente saga. Pues hoy vamos a ver el último de la primera saga, ya sabéis que hemos visto títulos como La llamada de Tulu, La casa de la bruja, diferentes novelas. Pues hoy venimos a ver El manicomio de Arkham, que en este caso no es como tal un propio relato, una propia novela de Lovecraft, pero es algo un poquito más especial que han hecho entre ellos, algo más propio, que sí que tiene todas las pinceladas y todas las cosas, habla prácticamente de todos los relatos que hemos visto hasta ahora, y que, bueno, pues en este caso lo escriben entre tres de los autores que han participado en esta saga, que son Eduard T. Riker, que como ya sabéis es el coordinador de contenidos, Víctor Conde, que lo conoceréis también, pues aparte de haber participado en esta serie de libros, también es un escritor y autor bastante contrastado, ha hecho juegos de rol también, como el juego aquel de fantaterror que presentamos hace un tiempo, Valpurgis, y además Ginny Valrys, que también la conocéis porque también es escritora del mundillo y también ha participado en diferentes novelas, en diferentes libros-juegos. Pues hoy vengo a hablaros de este, El manicomio de Arkham, ¿vale? Ya os digo, es un libro, un libro-juego que a mí personalmente me ha gustado, ¿vale? Es muy diferente a los demás, ya que de entrada, como siempre, ¿vale? Pues tiene estas magníficas ilustraciones de Joaquín Cofiartis y demás, pero se trata de un libro que ya veis que es más grueso, ¿vale? Este ya tiene 256 páginas, ¿vale? Con lo cual estamos hablando de un libro que ya es bastante más grueso que los anteriores, y es que el libro en sí, la historia, al leerla, nos hace, pues, digamos, bastante más larga, no sería la palabra, sino más inmersiva, cada vez los caminos se dividen mucho más, y es que, pues, bueno, básicamente nos encontramos dentro del manicomio de Arkham, somos un paciente que ha ingresado allí, ¿no? Debido a todas las cosas que ha visto, todas las cosas que ha vivido, ¿no? Y se supone que ha vivido, pues, todas estas previas, ¿no? Pues el horror de Dunduich, la llamada de Tulu, ha vivido todas estas experiencias, y finalmente ha sobrevivido a todas ellas, pero ha acabado tu ruleta, ¿no? Ha acabado completamente zumbado, ha perdido todos los puntos de cordura, y lo han metido, pues, en este famoso manicomio de Arkham. Entonces, una vez allí, tenemos varios caminos al iniciar la novela, al iniciar el libro juego, perdón, en los cuales, pues, podemos simplemente, pues, decidir quedarnos, ¿eh? Decir, bueno, no hay otra cosa, podemos decir, empezar a tramar un plan, ¿no? A ver cómo podemos escapar, pero de una manera tranquila, de una manera pausada, organizada, ¿vale? Para no llamar la atención y no crearnos problemas, pues, allí, ¿no? Con nuestros celadores y todos estos dirigentes, ¿no? Del manicomio, o bien empezar a hacer mucho ruido, ¿eh? Empezar a llamar la atención, empezar a quejarse, ¿no? Y a que se den cuenta de que realmente no estamos locos, ¿no? O que no está loco el personaje, ¿no? Entonces, a partir de ahí se va subdividiendo bastante el camino, vamos viendo que hay una trama brutal dentro del manicomio y que realmente volvemos a estar inmersos, pues, en esto, ¿no? En otra historia lobecrafiana, en la cual, pues, volvemos a tener sectarios, cultistas de diferentes deidades, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? De estos mitos de Tulu, volvemos a ver gente, ¿no? Que ha sufrido como nosotros, que ha pasado por lo mismo, que ha leído el Necronomicon, que ha memorizado parte de él, que... y dentro de toda esta historia, pues, al final, algunos caminos nos ayudarán a escapar ilesos de este manicomio. Y os digo que, como en algún otro, tiene una tasa de mortalidad, una tasa de acabar mal en este camino muy alta, ¿eh? Pero sí que tiene, he conseguido, al menos, algunos caminos para conseguir salir, si no recuerdo mal, dos caminos ahora mismo que me vengan a la cabeza, ¿eh? Claramente. Y puede que seguramente haya alguno más. Ya sabéis que siempre antes de hacer la reseña intento hacer muchas, muchas, muchas lecturas y en la mayoría, diría que he hecho prácticamente todas las opciones que hay, el 100% de opciones. Y en este, al ser un poquito más grueso, yo diría que me ha caído alguna por el camino, porque aun cuando geo o veo alguna ilustración que no me suena. Con lo cual, creo que alguna cosita me he podido dejar por el camino. Pero ya os digo que un porcentaje muy alto, ¿eh? Un 70% he tenido que hacerlo, ya que le he dado varias leídas. Y ya os digo, pues, esto que os acabo de resumir, todos estos caminos, ¿eh? Pues son algunos de los que he descubierto. Y ya os digo que es completamente, pues, esto, ¿no? Completamente lo de Graciana. Tenemos una historia, pues, que nos vamos a encontrar, todo esto que os he comentado, cultistas, deidades, gente que ha acabado loco también por el Necronomicon, una biblioteca dentro del manicomio, unos pasadizos, pasadizos, bueno, todo, no puedo contaros más, porque si no, os estaría descubriendo mucho de lo que es el librojuego y seguramente muchos de vosotros estéis interesados en leerlo en algún momento. Así que nada, deciros que me ha parecido muy grande, me ha parecido muy interesante, pensaba que igual sería un poquito más floja, no basarse en una novela estrictamente del autor, pero me ha sorprendido gratamente, ¿eh? Y es que tanto Eduardo Riker, Víctor Conde y Ginny Valry se han hecho un trabajo estupendo en esta obra. Y nada, con este cerramos la saga, a esa saga de reseñas de librojuegos de Chustulu, ambientadas en la obra de Lovecraft. Como siempre ya sabéis que cualquier comentario será bienvenido. Muchas gracias por verme y hasta el siguiente vídeo.